La noche, aproximadamente 22.10 de la noche, tomamos conocimiento que en kilómetro 982 de la Ruta Nacional 3 se había producido un hecho de tránsito, al lugar concurrió personal de este Cuerpo de Seguridad Vial, también fue personal de San Javier, y determinaron que se había protagonizado el mismo con un vehículo Peugeot 206 y un vehículo Renault Sandero. En el vehículo Peugeot 206 se movilizaba una persona de sexo masculino con su hijo menor de edad de 8 años, quien se determinó que el conductor, la persona mayor, había fallecido en el acto. Después en el vehículo Renault Sandero se movilizaba una mujer mayor de edad con sus dos hijos también, quienes, tanto los ocupantes de Renault Sandero como el menor hijo de la persona fallecida fueron derivados del hospital de Artemis de Sate. Tenemos tres personas aprendidas en el día de ayer, dos de ellas están detenidas, que son dos mayores de edad. Una es una chica menor de 17 años que está alojada en el Caina, también imputada por el hecho de ayer, que terminara con la muerte de una persona que estaba encargada de un lavadero que está próximo al barrio Guido de esta ciudad. Hasta ahora la hipótesis firme y fuerte, y es la que definitivamente termina cerrándose, es la del homicidio en ocasión de robo. Esto es, habrían concurrido al lavadero con fines de apropiarse de algunos elementos que estaban allí. Y en ese hecho, en esas circunstancias, termina la situación con la muerte de la víctima, escapando los, en principio, dos de los, dos hombres mayores que están detenidos del lugar a bordo de un vehículo, que en principio también habría estado conducido por la menor que está demorada. Gracias por ver el video.